El abogado John Jairo Gómez Aguirre recibió el apoyo del movimiento Maíz y señaló que trabajará por una Tuluá diferente con inclusión y respeto. El precandidato John Jairo Gómez Aguirre dijo que no será inferior al compromiso que le imprime la llegada de Maíz y precisó que hace ya casi cuatro años cuando esta colectividad deseó avalar al actual alcalde lo recibió con humildad. Pero todo se dio en su tiempo y ahora llega un partido con hombres y mujeres que quieren trabajar por una Tuluá diferente. Me parece muy bonito, muy simbólico, muy significativo que un grupo político tan importante, emergente, renovación, comprometido con la paz, comprometido con lo social, pues venga a apoyarnos. Ellos saben que seguiremos avanzando pero a la vez construiremos tejido social, emprendimiento y otros temas que nuestra Tuluá requiere fortalecer. Hemos hoy hecho un acuerdo de trabajar por temas tan sensibles, repito, como los resguardos indígenas, el tema del desarrollo rural, el tema de los apoyos a los acuerdos de La Habana, sobre todo el punto uno del tema de tierras y el fortalecimiento de la propiedad de los campesinos, todo el tema que involucra lo humano, lo social primero. Primero.